La alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Los sombrales de Jerusalén La alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Los sombrales de Jerusalén Jerusalén está fundada Como ciudad que no trata Allá suben las tribus Las tribus del Señor La alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Los sombrales de Jerusalén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de Jesucristo el Señor nuestro Dios El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Este con todos ustedes Y con su Espíritu Buenas tardes hermanos Bienvenidos a la casa del Señor Nos alegramos nuevamente Porque el Señor Nos da un soplo más de vida Y nos permite celebrar Esta Santa Eucaristía Como cada domingo Nos reunimos alrededor Del altar de Dios Para darle gracias Por todos sus beneficios Por su amor Y su misericordia Vamos a pedir en esta Santa Eucaristía Por la salud y el bienestar De Francisco Cervantes Familia Zárate Javier Gamboa Priscila y Paul Morales y Familia Priscila Emilio Benicio Price Adriana Ladesma Clemente Ocaña Morales Ana Martínez José Efren Escuala Razo Susana Zavala María Razo Familia Zavala Guevara Familia Zárate Sobrio Martín Cisneros Familia Salazar Díaz de León Ivón Aguilar Silva Patricia Espinosa Arroyo En acción de gracias Pedimos por Lian Rivera En sus dos años Por su cumpleaños También pedimos por este niño Que este día va a ser bautizado Y le vamos a dar la bienvenida A la comunidad cristiana Por el eterno descanso También de Francisco Silva García José Porfilio Hernández Rafael Morales Padre e Hijo Mauricio Morales Marbella Valdés María Guadalupe Medrano Martínez Rafael Pantoja García Ponseno Martínez Rangel Feliza Martínez López José López Martínez Obaldo Pontoga Medrano Salvador Contreras Elvira Contreras San Juana Jaramillo San Juana Jaramillo Francisco Cirnero Ramos Gumercindo Zavala Gorgonio Zavala Filiberto Vargas Lucila Gutiérrez Familia Rivas Jesús Carrizales Francisca Ábalos Jesús Pérez Mesa Marisela Martínez Conrado Guevara Sara Díaz Adrián Guevara Díaz Teresa Martínez Y por todas las benditas ánimas Del Santo Purgatorio Para celebrar dignamente Estos sagrados misterios Reconozcamos Que hemos pecado Y que hemos ofendido Al Señor Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamientos Palabras Obras Y misiones Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles Y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios Nuestro Señor Que Dios Padre Misericordioso Tenga piedad y misericordia De cada uno de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor 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 Tenga piedad De nosotros Señor Tenga piedad De nosotros Señor Señor en piedad de nosotros, Señor en piedad de nosotros, Señor en piedad de nosotros. Señor, Señor en piedad de nosotros. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré. Señor te alabamos, Señor te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu gloria, gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré. Gloria al Señor que reina en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama Él Y en la tierra paz a los hombres que ama Él Oremos Señor Dios que has hecho del amor a ti y a los hermanos La plenitud de todo lo mandado en tu santa ley Concéenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Nos sentamos para escuchar atentamente la palabra de Dios Lectura del libro del profeta Isaías Busquen al Señor mientras lo puedan encontrar Invoquenlo mientras está cerca Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes Que regrese al Señor y él tendrá piedad A nuestro Dios que es rico en perdón Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes Sus caminos no son mis caminos dice el Señor Porque así como aventajan los cielos a la tierra Así aventajan mis caminos a los de ustedes Y mis pensamientos a sus pensamientos Palabra de Dios Te alabamos Señor Bendeciré al Señor Eternamente Eternamente Bendeciré al Señor Eternamente Un día tras otro Bendeciré tu nombre Y no cesará mi boca de alabarte Muy digno de alabanza es el Señor Por ser su grandeza incalculable El Señor es compasivo y misericordioso Lento para enojarse y generoso para perdonar Bueno es el Señor para con todos Y su amor se extiende a todas sus criaturas Bendeciré al Señor Eternamente Siempre es justo el Señor en sus designios Y están llenos de amor todas sus obras No está lejos de aquellos que lo buscan Muy cerca está el Señor de quien lo invoca Bendeciré al Señor Eternamente Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los felipenses Hermanos Ya sea por mi vida Ya sea por mi muerte Cristo será glorificado en mí Porque para mí La vida es Cristo Y la muerte una ganancia Pero si el continuar viviendo en este mundo Me permite trabajar todavía con fruto No sabría yo qué elegir Me hace fuerza ambas cosas Por una parte El deseo de morir Y estar con Cristo Lo cual ciertamente es con mucho lo mejor Y por la otra El de permanecer en vida Porque esto es necesario para el bien de ustedes Por lo que a ustedes toca Lleven una vida digna de Evangelio de Cristo Palabra de Dios ¡Aleluya! 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 Abre, Señor, nuestros corazones Para que comprendamos la palabra de tu Hijo Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que, al amanecer, salió a encontrar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador, llama a los trabajadores y págales un jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cada cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamar al propietario diciendo, Esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo le pagas lo mismo que a nosotros. Que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos, Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Dios escribe recto en renglones torcidos. Los pensamientos de Dios no son los pensamientos del ser humano. A veces escuchamos la frase que dice, Amar con el corazón de Dios. Amar como Jesús lo haría. O tenemos esa frase muy común en inglés que dice, ¿Qué es lo que Jesús haría? ¿Qué es lo que el Señor haría en esta situación? Pero cuando hablamos del tema de los pensamientos de Dios y la misericordia de Dios y el amor de Dios, no le llegamos ni al 10%. ¿Por qué? Porque el ser humano es frágil. El ser humano se equivoca. El ser humano siempre tiene envidia. El ser humano siempre anda buscando la injusticia donde no la hay. Y es por eso que los pensamientos de Dios y los caminos de Dios no son los del ser humano. En el aspecto que Dios es omnipotente, omnipresente, más grande que nosotros, y nos mira y nos escucha con un corazón de Padre amoroso. El cual a nosotros pues nos falta mucho por hacerlo. Bueno, escuchamos esta parábola de los diferentes tiempos en el cual el Señor sale a buscar trabajadores para su viña. ¿Quiénes son esos trabajadores? Somos cada uno de nosotros. Posiblemente, muchos de ustedes llevan 40, 50, 60, 70 años en la iglesia. Algo otro posiblemente acaban de entrar. Apenas se bautizaron en la vigilia pascual pasada y están aquí ejerciendo un ministerio. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Le va a pagar más a usted, aquel como dicen, que se ha, como dicen, desgastado leyendo en la misa, siendo ministro de la comunión, rezando el rosario, haciendo pupusas para llorar a la iglesia, haciendo pozole. Le va a pagar más a usted que aquel que ya apenas acaba de venir el año pasado y no ha hecho nada. Dios es un Dios justo y dice en el Evangelio que nos va a pagar por igual. Porque la salvación no tiene precio y la salvación es dada por igual a todo aquel que dice sí al llamado. Muy importante, aquel que dice sí al llamado. Aquel que escuchó el llamado de aquel Señor dueño de la viña que andaba tocando puertas. No estamos diciendo que Dios le va a pagar a todos, inclusive a aquellos que no han escuchado el llamado. Es aquellos que han escuchado el llamado a esos. Venimos cuando escuchamos este Evangelio, cuando vivimos nuestra experiencia, nuestra vida de iglesia, tomamos siempre la actitud del hijo pródigo. ¿Por qué a mi hermano que te pidió la herencia, que se la fue a malgastar con prostitutas, que nunca te ayudó en nada, los recibes con un anillo y con matas el ternero más gordo? Y yo que he estado contigo siempre y que te he servido, nunca me has hecho ni me has dado un regalo. Y el Señor le dice, tú todo lo tienes. Tu hermano estaba perdido y hoy ha vuelto. Muchos de nosotros, hermanos, en la comunidad latina, siempre mantenemos esa cuestión que primero Dios, aunque sea en el último momento, me voy a salvar. Esto se le llama la conversión del sueño o la conversión de la cama. ¿Por qué? Porque tenemos la confianza que en el momento de la agonía, Dios nos va a dar la oportunidad de arrepentirnos de esos pecados que no hemos podido confesar, decírselos a Él de corazón saliendo de acá, con todo nuestro ser y el Señor nos va a perdonar. Y el Señor va a mostrar misericordia para cada uno de nosotros. Eso se le llama la conversión del último momento. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que esperar yo hasta el último momento. ¿Por qué he escuchado este evangelio? Tengo que esperar yo hasta el último momento de mi vida para poder buscar a Dios. Tampoco el evangelio dice eso. No porque escuchamos que los últimos que llegaron tarde, los que llegaron adultos, van a recibir el mismo pago que yo, no quiere decir que me voy a esperar hasta el último día. ¿Por qué? Porque no sabemos si el Señor nos va a dar la oportunidad de estar esperándolo y que Él nos va a llamar. La muerte, hermanos, que a veces cae inesperada. Nos acostamos y no nos levantamos. Nos llega un paro cardíaco y no nos levantamos. Entonces, el reino de los cielos se construye cada día, poco a poco. Cada quien recibe su llamado en diferentes etapas de su vida. Cada quien recibe ese llamado y lo recibe en una etapa diferente de su vida. Si a ti Dios te llamó a una edad temprana, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque no has vivido una vida de infelicidad. Has vivido una vida de felicidad porque has sabido seguir el camino de Dios y experimentar esos momentos de gracia en tu vida. Entonces, hermanos, de lo que nos habla el evangelio este día es de los diferentes momentos de gracia que nosotros experimentamos en la vida. Hay tantos momentos de gracia, hermanos. Por ejemplo, para algunos, un momento de gracia puede ser cuando su hijo nació. Para esta familia, posiblemente, el gozo es este día, el día del santo bautismo. Se sienten contentos por la bendición que Dios les ha dado y porque el niño este día va a ser bautizado y va a pasar a formar parte del cuerpo místico de Cristo. Para algunos, ese fue el momento de su matrimonio. Entendieron tanto cuál era la naturaleza del matrimonio que decidieron unirse para toda la vida y invitar a Jesucristo en su matrimonio. Que no importa las altas y bajas, todos los problemas, supieron luchar, batallar y están juntos para toda la vida. ¿Por qué? Porque invitaron al Señor en su corazón. Esa es una gracia de Dios. Para muchos de ustedes puede ser cuando su hijo o su hija, unigénito, celebró su primera comunión. Ver que su hijo ya va a participar del banquete pascual como usted lo hacía también. Para muchos de los jóvenes es el momento de la confirmación o aquel momento cuando los invitaron a la Jornada Mundial de la Juventud, cuando recibieron ese gozo, esa alegría en esa conferencia o en ese retiro que estaba. Cada una de las personas experimenta, hermanos, esos diferentes tipos de gracia en su vida. Pero acuérdense que esa gracia siempre nos lleva a una cuestión, a la salvación. Miren lo que pasa. El Señor regresa nuevamente. No solo se conforma con salvar a este grupo de personas. El Señor siempre regresa a buscar más miembros para su viña. Dice, regresa a la plaza y encuentra ya unos ahí que están a las cinco de la tarde y le dicen, no tienes trabajo, vente conmigo. ¿Qué es lo que pasa con el ser humano? Nosotros nos rendimos muy fácil. Nosotros tenemos la concepción que decimos, he cometido tanto, pero tanto pecado, estoy tan sucio, que no creo que Dios pueda hacer algo por mí. Sin embargo, Dios nunca se rinde. Dios nunca duerme. Dios nunca descansa. Él nunca se rinde. Aunque tú te pases ahí, como dicen, tapándote los oídos, resistiéndote a escuchar su voz, Él siempre está ahí, tocando la puerta de tu corazón y esperando la puerta, esperando el momento en el cual tú le abras la puerta y recibas ese llamado. Dios nunca se rinde con nosotros. Dios siempre está ahí con su amor, con su misericordia. Es un Dios que no te critica. Es un Dios que está lleno de amor, de misericordia y de compasión. Un Dios que no se rinde. Tan bonitas las lecturas que escuchamos este día. El profeta nos dice en la primera lectura que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y Dios nos invita a que perseveremos y que cada día siempre tengamos la alegría para poder seguir perseverando. Hermanos, el Evangelio este día nos trae un mensaje y es un mensaje muy simple. El Señor nos dice este día, confía en mí, que mi amor es más grande que todos tus pecados. le pido a los padres y padrinos que se pongan de pie para celebrar el sacramento del santo bautismo. Muy queridos hermanos y hermanas, con gozo han vivido ustedes en el seno de su familia el nacimiento de este niño. Y con gozo vienen ahora a la iglesia a dar gracias a Dios y a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento de este niño por el santo bautismo. Todos los aquí presentes nos alegramos en este momento porque se va a acrecentar el número de los bautizados. Ahora yo les pregunto, ¿qué nombre quieren darle ustedes a su hijo? ¿Qué piden a la iglesia para Carlos? El bautismo. Ustedes papás que piden el bautismo para su hijo deben darse cuenta de que contraen la obligación de educarlo en la fe para que guardando los mandamientos divinos amé a Dios y a su prójimo como Cristo nos enseñó. ¿Se dan cuenta de la responsabilidad que contraen? ¿Padrinos están ustedes dispuestos a ayudar a los padres de estos niños a cumplir con esta obligación? Carlos, la comunidad cristiana te recibe con gran alegría y en nombre de ella yo te marco con la señal de la cruz y pido a los padres y padrinos que hagan lo mismo. Marquen al niño con la señal de la cruz. En este momento vamos a pedir la intercesión de los santos para que rueguen por este niño y reciba el santo bautismo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Luis de Francia, ruega por nosotros. San Carlos, ruega por nosotros. Santa María Magdalena, ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, ruega por nosotros. Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás y el espíritu del mal y una vez arrancados de la siniebla, nos llevara al reino admirable de tu luz. Te pedimos que este niño liberara el pecado original, habita en él el Espíritu Santo y sea así templo de tu majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Para que el poder de Cristo Salvador te fortalezca, te ungimos con este óleo de salvación. En el nombre del mismo Jesucristo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a ungir al niño con el aceite de los catecómenos. Ahora le bajamos un poco esto. Vamos en este momento a pedir la gracia del Espíritu Santo para que se derrame sobre esta fuente bautismal. Dios nuestro, que con tu poder invisible realiza las obras admirables y por medio de los signos de los sacramentos, has hecho que tu criatura y el agua signifique de muchas maneras la gracia del santo bautismo. Dios nuestro, cuyo espíritu aleteaba sobre la superficie de las aguas en los mismos principios del mundo, para que ya desde entonces el agua recibiera el poder de dar la gracia y la vida. Dios nuestro, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nuevo nacimiento de los bautizados, al hacer que de una manera misteriosa un mismo elemento diera fin al pecado y origen a la virtud. Dios nuestro, que hiciste pasar a pie injusto a Israel en el Mar Rojo a los hijos de Abraham, a fin de que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón prefigurara al pueblo de los bautizados. Dios nuestro, cuyo hijo al ser bautizado por el precursor en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo, suspendido en la cruz, quiso que brotara de su costado sangre y agua, y después de su resurrección, mandó a sus apóstoles, vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mira ahora a tu iglesia, y abre para ella la fuente del bautismo, que por obra del Espíritu Santo está cualquiera la gracia de tu Unigénito, para que el hombre, creado a tu imagen, limpio de su antiguo pecado, por el sacramento del bautismo, renazca a la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que por el poder de tu Espíritu Santo, por tu Hijo Jesucristo, descida sobre esta agua, de esta fuente, para que todos los sepultados con Cristo, con su muerte por el bautismo, resuciten también a la vida nueva. Por Jesucristo, nuestro Señor. En este momento vamos a hacer la profesión de fe. Les pido que a las primeras tres preguntas contesten si renuncio, y a las siguientes tres, si creo. Toda la comunidad responda con ellos también. ¿Renuncien al pecado para que puedan vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncio. ¿Renuncien a las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? Sí, renuncio. ¿Renuncien a Satanás, Padre y actor del pecado? Sí, renuncio. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, renuncio. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María la Virgen, fue sepultado, resucitó de los muertos, y está sentado a la derecha del Padre? Sí, renuncio. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, renuncio. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos goleamos de profesar en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Le hago una última pregunta a los padres, ¿quieren que Carlos sea bautizado en la fe de la Iglesia, que todos acabamos de profesar? Vamos a bautizar al niño. ¿Quién lo va a cargar? ¿Usted? Hola, Madriena. Carlos, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha librado del pecado, y te ha dado la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo, te unja con este crisma de salvación, para que incorporado a su pueblo, sea siempre miembro de Cristo Sacerdote, Cristo Profeta y Cristo Rey. Vamos a ungir a Carlos con el Santo Crisma. Carlos ha sido transformado en una nueva criatura, y sea revestido de Cristo, que esta vestidura blanca que este día porta, sea símbolo de su nueva dignidad de cristiano, que con la ayuda, ejemplo y consejo de sus familiares, la conserve sin mancha hasta el final de los días. Carlos recibe la luz de Cristo. A ustedes padres y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz, a fin de que este niño que se ha iluminado por Cristo, camine siempre como hijo de la luz, y perseverando en la fe, pueda salir al encuentro del Señor con todos los santos, cuando venga el final de los tiempos. Que el Señor que hizo, oír a los sordos, y hablar a los mudos, te conceda su tiempo, escuchar su palabra, y profesar su fe, para la alabanza y gloria de Dios Padre. Los que han sido bautizados con Cristo, de Cristo se han revestido, aleluya, aleluya. Démosle un fuerte aplauso a Carlos, por favor. Puede apagar la vela y pasar a su asiento. Los ponemos de pie. Oremos, hermanos, por todos los hombres, y por todas las necesidades, para que nunca falte a nadie la ayuda de nuestro amor. A cada petición, vamos a responder, te rogamos, Señor, óyenos. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los jefes de Estado, y por los demás gobernantes, por los responsables del bien común, y por los que tienen en sus manos las riquezas del mundo, para que fomenten la justicia, el bienestar, la paz y la libertad. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los que padecen hambre, u otras necesidades, por los que están enfermos, o se sienten oprimidos, por los que añoran la patria, o viven lejos de su familia y de sus hogares, para que experimenten el consuelo y la fortaleza de Dios. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que Dios nos conceda el gozo del espíritu, el perdón de los pecados, la perseverancia en la fe, y en las buenas obras, y la salvación eterna de nuestras almas. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Pidamos también por este niño, por Carlos, que ha sido bautizado este día, para que el Señor le conceda abundantes bendiciones en su vida. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Padre justo y Dios lleno de bondad, que das a los primeros lo mismo que a los últimos. Escucha nuestras oraciones, y es que comprendamos que, como el cielo aventaja a la tierra, así tus caminos aventajan a los nuestros, y que es un gran honor haber sido llamados desde el amanecer, a trabajar en tu viña. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos para el ofertorio. ¡Acepta el cáliz y el pan! ¡Acepta a los, oh buen Señor! ¡Acepta el cáliz y el pan! ¡Acepta a los, oh buen Señor! ¡Acepta el cáliz y el pan! ¡Con el cáliz y el pan! ¡Oprendamos con amor! ¡Nuestras vidas al Señor! ¡De nuestro altar! ¡Acepta el cáliz y el pan! Música Reunidos por tu amor En tu honor vamos a ti Siempre rodeando juntos el altar Gloria al Padre y al Señor Y al Espíritu de amor Por los hijos de los hijos Amén Música Gracias Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio Que es mío y de ustedes Sea agradable Dios Padre Todopoderoso Acepta benignamente señores los dones de tu pueblo Para que recibamos por este sacramento celestial Aquello mismo que el fervor de nuestra fe Nos mueve a proclamar Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Ya que en Él tuviste sabien Restaurar todas las cosas Y quisiste que de su plenitud Participaran todos El cual siendo Dios Se anonadó a sí mismo Y por su sangre derramada en la Santa Cruz Puso en paz todas las cosas Y así constituido el Señor del Universo Es fuente de salvación eterna Para cuantos creen en Él Por eso con los ángeles y los arcángeles Con los tronos y dominaciones Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria ¡Gracias! Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra De tu gloria, oh sana Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana Hosana, Hosana, Hosana En el cielo, Hosana, Hosana Hosana, en el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor con la fuerza de su Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó a celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomo pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acababa la cena tomó el cáliz y dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que se da derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe que se da derramada por ustedes anunciamos tu muerte Señor proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconocen ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con Santa María la Virgen Madre de Dios con su esposo San José con los apóstoles y mártires y con todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Bispo Williams al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y conséenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra concedle la paz y la unidad tú que viviste reina por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté con todos ustedes como miembros de una misma familia deseen fraternalmente un saludo de paz un saludo de paz un saludo de paz un saludo de paz que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros en piedad de nosotros por verlo de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros ¡Nosotros, Cordero de Dios, invitados y pecados del mundo, danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Nosotros, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo! ¡Danos los invitados a la Cena del Señor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La Virgen Peregrina este día se la lleva la familia Andrade Ábalos. Que Dios y Mamita María te conceda abundantes bendiciones a ti y a tu familia, con Santa María de Guadalupe en tu hogar y te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos Señor también que derrames tu gracia, tu amor y tu bendición sobre esta imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Te pedimos Señor que por tu gracia y por tu amor y por la fe que tenemos, por su intercesión, la bendiga en esta imagen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. A quienes alimenta Señor con tus sacramentos, confórtanos con tus incesantes de ayuda, para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña para siempre. La Santa Misa ha terminado. Vayan en paz y glorifiquen al Señor con sus vidas. Le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por haberme encontrado. Por haberme salvado. Le doy gracias a Dios. Hoy hace el camino. Gracias a Dios de mi Hijo. Que es la senda bendita. Que representa el Hijo. Te doy gracias a Dios. Te doy gracias a Dios.